Aquí en la ciudad de Dolores, República Argentina, a mis espaldas se encuentra este vallado que está cubierto con fotos de Fernando Baez Sosa y detrás de este vallado se encuentra el acceso al Tribunal Primero Criminal, donde a las 13 horas de hoy se dictará el fallo que determinará si los ocho jóvenes acusados de matar a Fernando Baez Sosa son culpables o inocentes y de qué cargos y si son condenados, qué tipos de condenas estarían, cuántos años de cárcel estarían recibiendo. Todo esto se sabrá a partir de las 13 horas aquí. De momento te puedo comentar, Patricia, que en los alrededores hay mucho escepticismo, mucha incertidumbre con respecto a lo que va a pasar, mucha también tensión por parte de la gente que está esperando conocer el veredicto del jurado. Colegas de distintos medios de comunicación de la Argentina, de distintos puntos de este país han llegado hasta aquí porque Dolores se ha convertido en el epicentro de la noticia y más hoy, este lunes, donde se dará a conocer este fallo. Esta ciudad es bastante tranquila, se puede decir, de todos modos estuvimos observando que está muy conmovida, acompaña de cerca el dolor de Graciela y de Silvino, los padres de Fernando. De hecho, vimos las fotos de Fernando en las casas, en los comercios, pidiendo justicia para este joven asesinado el 18 de enero del 2020. También podemos contarte que se hablaba de un despliegue policial, de hecho se habla de que a partir de las 6 de la mañana se iba a establecer una suerte de vallado en los alrededores del tribunal, de hecho a 200 metros a la redonda. No pudimos, digamos, ver esta situación porque se decía que la policía iba a evitar el paso vehicular a 200 metros, pero sin embargo, esto al menos, de acuerdo a lo que estamos viendo, no se está cumpliendo. Sí, aquí a 50 metros de ingreso al tribunal, que es donde yo me encuentro, pero no en los alrededores. Aparentemente, había cierta disconformidad por parte de los pobladores, teniendo en cuenta que es una zona central, el centro de la ciudad de Dolores, hay comercios de por medio, y aparentemente de esta manera el tránsito o la circulación se vería cortada. Es por eso que de momento no estoy observando ningún bloqueo en 200 metros a la redonda, sí en la esquina que indica el acceso al tribunal criminal aquí de la ciudad de Dolores. Entonces, nosotros pudimos conversar, Patricia, con los padres de Fernando. De hecho, nos atendieron de una manera muy diferente, de una manera exclusiva. Nosotros dijeron que estaban muy, digamos, fortalecidos por el acompañamiento que les da el pueblo paraguayo en esta lucha que han emprendido de que se haga justicia por la muerte de su hijo. Y si te parece, podemos compartir parte de lo que decían la señora Graciela Baez Sosa, el señor Silvino Baez también, con respecto a lo que esperan que ocurra a las 13 horas de aquí hoy. Y si te parece, después seguimos comentando acerca de lo que nos dijeron estos padres, bastante fortalecidos, pero también, como ellos dicen, bastante destruidos por dentro. Por el dolor, por el deseo de hacer justicia y por sobre todas las cosas, con la intención, ya que no van a recuperar a Fernando, de que este tipo de situaciones nunca más vuelvan a ocurrir. ¿Te parece? Vamos a parte de la nota. Sí, señora, adelante. Esperamos que la justicia dé a favor nuestro y se haga justicia por nuestro hijo y que sea una justicia ejemplar, que es lo que todos esperamos, una justicia perpetua para todos. Cadena perpetua para todos es el reclamo, es el pedido que hacen ustedes los padres, que hace la fiscalía y que hace la sociedad, doña Graciela. ¿Cómo han sentido este acompañamiento de los argentinos en todo este tiempo, desde el 2020 hasta ahora 2023? ¿Cómo han sentido? Cadena perpetua es, digamos, el pedido popular. Sí, exactamente. Nosotros, desde que perdimos a nuestro hijo, siempre fue ese nuestro pedido. Nosotros también ya estamos condenados a sufrir este dolor para siempre, que también es perpetua la ausencia de nuestro hijo. Después de haber participado, también en los juicios vimos reiteradas veces cómo asesinaron a nuestro hijo. Y se merece una justicia ejemplar, que no solo marque un antes, sino que también un después. No costó muchísimo estar presente en las audiencias, pero también era necesario que se pasaran varias veces esos videos, porque ahí se demostraba cómo fue, cómo le asesinaron a Fernando. Le tendieron una emboscada y todos le golpearon a mi hijo hasta matarlo. Nosotros pedimos una justicia por él. Don Silvino, ¿cómo han sentido ustedes el acompañamiento desde tu visión, digamos, de los argentinos, los paraguayos? Porque acá sabemos que existen, que están muchos paraguayos aquí que viven. Yo, en general, de la gente no lo puedo decir nada, porque el primer día, el primer momento, la gente estuvieron presentes, argentinos, paraguayos, y en general mi compatriota, siempre se hacía sentir, cruzándonos en el camino, viendo en el supermercado, y en general la gente argentina se siente, se siente el apoyo, porque la gente acá son muy demotrativos, te dice lo que siente y te dice lo que se merecen los asesinos de Fernando. Bueno, ahí están los padres, Mabel, de Fernando, se los veía muy cansados, pero en medio de todo muy esperanzados también. Sí, Patricia, nos sentimos bastante conmovidos luego de escucharlos. Si te imaginarás, Patricia, los escuchamos desde Paraguay. Todo este clamor que están haciendo desde hace bastante tiempo, todo este mensaje de que estas personas reciban el castigo que según ellos se merecen y que debe ser una justicia ejemplar. ¿Y qué te parece estar cerca de ellos? El estar cerca de ellos, el compartir de cerca este dolor que están sintiendo todavía. Le estábamos observando a la señora Graciela bastante cansada. La señora Graciela, a pesar de todo, tenía una entereza realmente admirable. Lo mismo su marido, don Silvino. Una sonrisa triste, si se puede, digamos, contar, describir de esta manera cómo observamos a este matrimonio que está sumido en el dolor, que está siendo sostenido por la gente prácticamente, porque la ciudadanía aquí de Dolores, no hay ciudadano que no conozca el caso, las autoridades también, obviamente, las fuerzas de seguridad están muy conmovidas, los medios de comunicación. Ayer observábamos, por ejemplo, los Patricia, cuando ellos tomaban un café, se acercaban la gente, ciudadanos, a expresarles su fortaleza, su apoyo a esta causa en la cual ellos están embarcados. Y que dicen ellos que no hubiesen o no van a poder soportar si es que no tienen el sostén primero de la familia, luego de la sociedad, y también el acompañamiento que para ellos es bastante importante del equipo de abogados que está impulsando esta querella, Patricia. No sé si tenés alguna consulta. Nos hablan de un despliegue aquí de alrededor de 400 efectivos policiales en la zona. Nos hablan también que el ingreso que normalmente se hacía por este lado, si ves, por este sector en donde me encuentro, era donde durante las dos semanas que duró las etapas previas al juicio, que duró el juicio, digamos, el ingreso del matrimonio se hacía por esta zona. Pero hay que ver ahora cuál va a ser la zona de acceso, tanto para doña Graciela, don Silvino, y también obviamente para los acusados, que obviamente no va a ser por el mismo lugar, Patricia. Totalmente. Bueno, Mabel, te dejamos que te sigas organizando un poquitito. Seguramente mucho movimiento va a partir de seguramente media hora más. Esto va a tardar un poco aún, pero ya se nota movimiento ahí en la zona. Mabel, volvemos en cualquier momento contigo.